Wow, mira, es bastante complicado. Primeramente, sobre todo en las horas del mediodía para abajo, las temperaturas son sumamente altas, aparte que estamos en esos plásticos que no cubren prácticamente nada. Si nos destapamos nos pega el sol y si nos cubrimos nos mata el calor. Y para bañarse también es bastante complicado. Todo es súper, súper, bastante difícil, sobre todo en mi caso con los niños. Mis hijos, bueno, a mí está experimentado incluso baja de tensión, se me está bajando la tensión. Y pues sobre todo el gasto que se tiene, porque tenemos que estar constantemente comprando hielo. Claro, sí traen cierta cantidad de hielo, de agua, pero por la cantidad de personas se cae bastante temprano, bastante rápido. Y nos toca pues estar constantemente consumiendo bebidas frías, todo como para nivelar la temperatura del cuerpo. Pero el resto del día, sinceramente, decaídos, deshidratados. Mi hija tiene incluso los labios agrietados totalmente, a pesar de que le doy suero, su bálsamo. Y así vuelto a estar bastante, bastante afectada. Bueno, le hemos soportado. De hecho, si camina para allá, para arriba, va a haber... Allá arriba están los niños, hay más niños allá arriba. Que los niños están pelados por el brote, por la calor. Entonces le echan cremita. Y bueno, uno debe mantenerse, bañarse diaria, tres veces al día, cuatro veces al día, antes de acostarse a dormir, por la calor. Imagínense que ahorita a las 12, el suelo va a estar calentísimo, que ni el cartón, o sea, va a poder parar el calor, la calentura del suelo. No, aquí no compramos así que dure para tres días, dos días no, porque se sabe que se va a perder. Aquí mantenemos escabitas y compramos hielos diarios y así pues.